Hace tiempo que no hago whisky con café y para este frío hace muy bien. Vamos a hacer un coffee whisky. Voy por el Jack Daniel's, también voy por un sirope de caramelo salado sensacional mis amigos, de Matthew Tissier, crema de leche, también por la esencia de vainilla y una leche. Para este drink voy a necesitar un vaso bajo y la coctelera. Vamos a montarlo. Llenamos el vaso de hielo y le vamos a colocar una dosis de Jack Daniel's. Agarramos el sirope de caramelo salado y le colocamos media dosis. Ahora solo le voy a colocar unas gotitas de esencia de vainilla, casi media cucharita. Revolvemos un poco y ahora vamos a aprovechar el cafecito que tenemos guardado y le colocamos dos dosis de café. Revolvemos. Ahora con la crema de leche colocamos media dosis en la coctelera y una dosis de leche. Colocamos tres jugos de hielo, agitamos bastante bien. Y se lo colocamos por encima, colado simple. Una crema de leche deliciosa y miren que sensacional mis amigos, se van a volver locos. Así que chicos, saquen una foto linda, etiqueten arroba drinkeros al con el nombre del drink coffee whiskey que la subimos a nuestras historias. ¡Volvámonos, drinkeros! Beber con moderación.